Tú me dejaste Tú me abandonaste Tú me despreciaste Por alguien que quieres El tiempo pasado Y me despojaste Pero tú me diste Todo lo más bueno De tu pobre vida Porque aunque no lo quieras Tienes que saberlo Que tú ya fuiste mío Y ese que es tu profesor Y que te voy a enseñar Cosas nuevas en este mundo Pero eso lo entenderon Cuando le entregué las planas Que yo hice en un segundo Yo sé que eres tu profesor Te va a querer enseñar Lo que aprendiste conmigo Cuando él va yo ya vengo Y no soy profesor Pero tengo mi estilo Pero tú me diste Todo lo más bueno De tu pobre vida De tu pobre vida Porque aunque no lo quieras Tienes que saberlo Que tú ya fuiste mío Y ese que es tu profesor Y que te voy a enseñar Cosas nuevas en este mundo Pero eso lo entenderon Pero eso lo entenderon Cuando le entregué las planas Que yo hice en un segundo Y ese que es tu profesor Te va a querer enseñar Lo que aprendiste conmigo Cuando él va yo ya vengo Y no soy profesor Pero tengo mi estilo Oh, 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 oh